Capillita del Calvario Las palomas ya no llegan a tu pudo campanario Y en tu altar ya nadie reza a la hora del rosario Sin pila de agua bendita, sin un cura y sin un santo ¿A quién contar mis pecados? ¿Qué son tanto? ¿Qué son tanto? Te has quedado sin bautizo y sin misa de aguinaldo Me parece Capillita, ¿qué carajas te ha olvidado? Yo te juro Capillita, Iglesita del Calvario Que aunque no lleguen palomas a tu viejo campanario Yo llegaré de rodillas a tu cerrado portón A pedirte mi capilla que perdones a Caracas Cuando Popper se escondió A pedirte mi capilla que perdones a tu viejo campanario Yo te juro Capillita, Iglesita del Calvario Que aunque no lleguen palomas a tu viejo campanario Yo llegaré de rodillas a tu cerrado portón A pedirte mi capilla que perdones a Caracas Cuando converses con Dios A pedirte mi capilla que perdones a tu viejo campanario